Como José Luis Lozada Barrera, conocido como Chapolo, fue identificado el hombre herido en principio en un establecimiento abierto al público en el sitio del retren este sábado y quien posteriormente fallece en el centro asistencial donde fue llevado en un taxi. Lozada Barrera presenta herida en la región precordial izquierda producto de un impacto de arma de fuego. De acuerdo con las autoridades, el agresor es un sujeto que lucía buzo negro con estampado color gris barbado testigueña, quien desenfundó su arma causando las lesiones que produjeron la muerte a las 2 de la madrugada a Lozada Barrera. Se supo que la víctima trabajaba en un asaero de pollo en el barrio Primero de Mayo, Comuna 5 de esta ciudad, y de quien se supo igualmente que instauró un denuncio por homicidio en 2013. Móviles de derecho criminal son ahora materia de investigación.